Compartan nuestra transmisión, nos ayudan mucho compartiendo y ese es un trabajo que realizamos pues arduamente desde muy tempranas horas de la mañana. Así que seguimos aquí en esta gran entrada universitaria. Hace su ingreso también la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola. Aquí vamos a ver a los ingenieros agrícolas también con una morenada que está haciendo su participación en este año. La Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola La Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola La Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola ¡Gracias! 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 Sigue haciendo su ingreso a la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola con una buena cantidad de estudiantes! Un saludo para todos los ingenieros agrícolas que están trabajando en los diferentes entes, en las entidades públicas y privadas, a todos los ingenieros agrícolas, conocemos a muchos amigos agrícolas ahí que vienen trabajando, ingenieros agrícolas. Un saludo muy especial nos dice para Oscar Manrique. Claro, sí, hemos visto que se han traído la banda Mejillones de la Paz de Bolivia, ¿no? Ahí están también nuestros hermanos bolivianos, aquí presente, una de las buenas bandas también que tiene Bolivia, ¿no? la banda Mejillones. Vamos a ver qué banda también acompaña, me parece que también es boliviana. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Música La Banda Internacional Super Compacto de Puno También ha estado acompañando a este bloque De la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola Música 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 Vamos a enviar un saludo Para el barrio Chino Ica nos dice Así que un saludo muy especial para Dayton De igual manera para Adolfo Lozano Gamarra Para Oscar Manrique Para Juliet también que hace un saludo extensivo A la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola Ingenieros Agrícolas Que están trabajando también Están trabajando en diferentes puntos de la región de Puno Un saludo muy especial para todos nuestros amigos Ingenieros Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera termina su ingreso la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola. De igual manera también con su brigada ambientalista que hacen también el recojo de residuos sólidos. Una buena iniciativa por cada una de las escuelas profesionales.